Oración para que no quiera a otro Padre en este día quiero elevar mi oración ante tu presencia Porque estoy angustiado por una situación muy particular Sé que siempre escuchas mis oraciones y mis peticiones Cuando vengo con un corazón humillado ante ti Me amas incondicionalmente más cuando lloro y mis ojos arden de traición El amor que siento por esa persona fue lo que me hizo crecer Y luchar siempre por todas las cosas que anhelo Y es precisamente esta lucha la que me trajo de regreso a ti Mi Señor para buscar ayuda Como sabes estoy locamente enamorado de una persona Sé que es el compañero perfecto para mis días Y con quien quiero pasar el resto de mi vida Sentimos que estamos compenetrados el uno al otro Y que nos amamos con todo el corazón Aunque últimamente he sentido que ha estado distraído con otras mujeres Te ruego Señor que mantengas tu atención en mí Y le dejes ver que no necesita buscar nada más en otras mujeres Que vea que puedo complementar su vida por completo Y puedo darle el amor, la atracción, la pasión Y el afecto que tanto necesita ahora Permítele Padre que me ame profundamente Y dale el valor para mostrármelo Te pido que puedas sentir amor solamente por mí Y que siempre pueda darse cuenta De que yo soy esa persona Que puede alegrar todos sus días Por favor Padre Escucha mis oraciones Para que esa persona que amo Pueda recibir y atender A esta oración tan poderosa Que estoy haciendo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Amén Repite esta oración Y los rezos Durante la mañana Y la noche Y realízala Durante siete días Consecutivos Recuerda darle like al video Suscribirte Y para más oraciones Pasarte por el canal Muchas gracias por tu visita Música 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 Gracias por ver el video.